Bueno, nos encontramos el día de hoy en la Subgerencia de Control Ambiental y Saludidad. Estamos con la subgerente Marlene Valencia Rivas, quien nos va a detallar cómo ha sido la clausura a los locales Don Lolo y Tabolacha. Buenos días, díganos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días también con toda la población iqueña. Como es de conocimiento público, la Municipalidad Provincial de Ica viene realizando diferentes operativos, también inspecciones, ¿no? Para salvaguardar la salud pública de la población iqueña. Justamente el día de ayer se realizó algunas inspecciones ajustadas a los establecimientos que usted menciona, ¿no? Dentro de ellas se encontraron faltas, como en locales antigénicos, algunos personal que realizaban la producción de estos alimentos, no contaban con los EPPs, se encontró con las uñas con esmalte, estaban con sandalia, algunos equipos dentro del área de cocina estaban en estado antigénico, había cosas que no pertenecían al área de cocina, dentro de la infraestructura de la cocina también se encuentra un servicio higiénico, que justamente menciona que no está en uso, pero en un área de cocina no debe haber un servicio higiénico, pues esté en uso o no esté en uso, ¿no? Había productos en contacto también con el piso, había una presunta contaminación cruzada, porque se encontró detergentes con productos, por ejemplo, harina, que están muy cercadas, casi medio metro. Entonces, por todas esas observaciones y la sumatoria de ellos, la municipalidad procedió, según el cuadro de infracciones y sanciones administrativas que cuenta la municipalidad, a hacer una sanción, en este caso del 20% de la UIT, y con la clausura correspondiente. ¿De cuánto tiempo es la clausura? La clausura, o se levanta la clausura una vez que el administrado levante las observaciones. En este caso puede ser un día, dos días, ya depende del administrado, el tiempo que se demore en levantar estas observaciones y presente el documento y las evidencias correspondientes. Luego realizamos con municipalidad otra inspección para evidenciar si realmente se han levantado las observaciones y hacemos el levantamiento de clausura. Y en caso de no presentar esta solicitud de parte del administrador, ¿cuánto tiempo les han dado como clausura? 30 días. 30 días de clausura temporal. Sí, 30 días de clausura temporal, exacto. ¿Algún mensaje que a usted le gustaría dejar a la población, quizás a sus establecimientos, para que no reincidan en estas faltas? Sí, nosotros como el área de salubridad estamos realizando a diario no solamente restaurantes afines, sino que también mercados, hoteles, hospedajes, piscinas, cevicherías, pollerías. Entonces estamos tratando de llegar a todos los establecimientos posibles para que estos establecimientos cumplan con las normativas de salubridad y también municipales. Sabemos que muchos de los administrados o establecimientos o comercio vienen funcionando hace años, pero lo que se recomienda es que cada establecimiento tiene una norma, restaurante tiene una norma, las pollerías tienen una norma, una piscina tiene una norma. Entonces al menos sepamos de qué es lo que tengo que cumplir en materia de salubridad para funcionar y que la autoridad no me esté sancionando multando. Entonces eso se hace una recomendación hacia ellos o si no tienen conocimiento, nosotros estamos aptos para brindar una asistencia técnica, ya sea personal o por administrado, pero igual también estamos ya organizando un taller a nivel municipal y bueno, a nivel virtual también para que todos los establecimientos sepan las normativas de salubridad y para que también puedan cumplir. Pero igual estamos atendiendo aquí en el campo, por ahí está la oficina o también se pueden acercar al mercado La Palma, que está al costadito también el área netamente de salubridad, que estamos aptos nosotros para brindarles asistencia técnica a cada uno de ellos. Bien, estas fueron las declaraciones de Marlene Valencia Rivas, subgerente del Área de Control Ambiental y Salubridad. Informa Sara Gassi.